Aprendo en Casa Hola familias de todo el Perú, pero especialmente quiero dirigirme a todos ustedes chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria. Yo soy Patricia Barreto, espero que se encuentren muy bien y les doy una vez más la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar nuestro aprendizaje de manera divertida desde casa. Recuerda que puedes llamar a tus hermanos, a tus hermanas, a tus tíos, a todos los que vivan contigo porque aprender en familia es aún más entretenido. Muy bien, ¿estamos listos para comenzar la actividad del día de hoy? Eso sí, no se olviden de traer sus cuadernos o hojas para tomar notas. En los programas anteriores de esta semana hemos obtenido información sobre la contaminación que ocasiona el ser humano, es decir, la que ocasionamos todos nosotros. Pero también hemos escuchado en la televisión y en la radio que desde que estamos en cuarentena hay menos contaminación. Por ejemplo, en el mar han vuelto a verse delfines. Se sabe que hay muchos más peces, incluso algunas aves que se veían muy poco. Ahora, durante la cuarentena, han vuelto a volar bandadas cerca de las orillas de muchas de nuestras playas más cercanas. Las aguas de los ríos y de los mares también están mucho más limpias y la calidad de aire ha mejorado muchísimo, según dicen los especialistas. Durante las últimas semanas hemos pasado mucho tiempo en casa y eso parece haberle hecho un bien a la Tierra. Además, ha sido una oportunidad para conversar más con todas las personas que viven en ella sobre todo también cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente, sobre la relación que tenían nuestros abuelos, nuestros abuelas, nuestros bisabuelos con este. De esta manera hemos ido escuchando algunas historias que se cuentan desde hace tiempo y que explican la creación de algunas montañas o islas y nos presentan la relación entre el ser humano y los seres de la naturaleza. Les cuento que en casa también hemos aprovechado estos días para conversar. Por ejemplo, mi mamá me contó sobre la Pachamama. No sé si ustedes sabían de dónde procede el nombre, pero viene del quechua y significa madre tierra. En la sierra es así como muchos llaman a la tierra, pero no, no se confundan, no al planeta tierra, sino al alimento natural, pues gracias a la tierra los agricultores pueden cultivar plantas y árboles de los cuales nos alimentamos nosotros y los animales que crían. Pero también hablé con mis abuelos por teléfono y ellos, que son de Ica, me contaron sobre el mito de la huacachina. ¿Has oído hablar sobre el mito de la huacachina? Quizás alguna vez has ido con tu familia, no sé, tal vez. Para las chicas y chicos que aún no conocen, la huacachina es el nombre con el que se le conoce a una laguna muy famosa y muy bonita en Ica. ¿Pero en qué consiste este mito? Bueno, según una versión del mito, todo empezó cuando una mujer muy joven se fue a llorar por la muerte de su amado en medio de un gran arenal. Ella llevaba un espejo y fue a través de él que vio a un hombre extraño. Este hombre extraño lo observaba. Ella quiso correr, pero el espejo se le cayó y se convirtió en esta hermosa laguna. Así como lo escuchas, una laguna, ella saltó dentro de la laguna y luego de hacer un rato en el agua, se dio cuenta que ya no tenía piernas, sino una brillante y colorida y hermosa cola. Y fue así que se transformó en una hermosa sirena que hasta ahora algunos visitantes dicen haber visto en la laguna. Me he dado cuenta que en los distintos lugares del Perú hay muchas historias que tratan sobre la creación de seres de la naturaleza y de la relación del ser humano con ella. Historias que cuenta la gente en todas partes del país, sobre el origen de las montañas, de los bosques, de los ríos, de los animales, de las plantas. Algunas de estas historias no las podemos encontrar escritas porque se encuentran de padres a hijos, de madres a hijas, desde hace muchísimo tiempo. Pero si le pedimos a alguien en casa que nos las cuenten, nosotros podemos prestar mucha atención y podemos volver a compartirlas con nuestros amigos y nuestros familiares. En la sesión de hoy escucharemos una historia para luego poder compartirla con alguien de nuestra familia o con quien estemos en casa, por teléfono, con tus amigas o con tus amigos. Recuerda tener siempre a la mano papel y lápiz para tomar apuntes de la información más importante que te haya gustado o la que más te haya impactado de la historia que escucharemos. Y así luego podrás compartirla con quien tú quieras. Y ahora sí, démosle la bienvenida a nuestra profesora que nos contará una historia que estoy segura les encantará escuchar y que estoy muy ansiosa por conocer. Hola profesor. Muchas gracias Patricia. Hola a todos en casa. Hola a todos en casa. ¿Cómo están? Espero que bien. Y siguiendo las indicaciones para mantenernos a salvo y prestando mucha atención, aprendo en casa. Voy a contarles una interesante historia que trata de explicar la creación del río Amazonas. ¿Han escuchado, han estado o viven cerca del río Amazonas? Presten mucha atención. El nacimiento del río Amazonas. Hace cientos de años en la profundidad de la selva vivía un hombre con su esposa y sus hijos. En esos tiempos la selva no era como es ahora. Sí, hacía mucho calor, pero no había lluvias intensas ni tanta humedad, pero sobre todo no había ríos. Por eso los hombres y mujeres que vivían allí no sabían pescar. En esos tiempos solo juntaban y guardaban el agua de las lluvias que a veces sabía como tampoco sabían sembrar. Ni hacer corralitos en sus casas como para criar animales pequeños. Tenían que salir a recolectar los frutos frescos cada día. Y para poder comer algo de carne salían a cazar muy a seguido, porque tampoco había forma de conservarla sin que se malogre. Pero había un gran problema. En esos tiempos cada vez había menos frutos que recolectar, porque se podrían antes de madurar. Mientras que otros árboles se secaban y morían. La situación no era distinta cuando iban a cazar. Cada vez había menos animales. Un día el hombre salió muy temprano de su casa y pasó todo el día en la selva buscando y buscando sin lograr encontrar ni un animalito para cazar. Entonces, cansado, decidió volver a su casa, ya casi cuando había oscurecido, y le dijo a su esposa. No he podido cazar nada. Pasé todo el día buscando y caminando. Pero ya no hay animales para cazar. A lo que la esposa le contestó con voz llorosa. Y ahora, ¿qué haremos? Los frutos están pudriendo sin madurar y los árboles cerca de la casa se han secado. Porque no llueve. Hace muchos días. Hoy caminé muy lejos, pero solo encontré dos frutas para comer. Nuestros hijos morirán de hambre y nosotros también. No llores, le pidió este buen hombre a su esposa. Mañana se aldea a la selva muy temprano. Más temprano que hoy. Y buscaré más lejos. No volveré sin algo para comer. Al día siguiente, el hombre volvió a salir en busca de comida. Caminó y caminó hasta llegar al corazón de la misma selva, donde los árboles eran aún más verdes y altos. Pero no veía nada que pudiera servir de alimento a su familia. Preocupado y sin saber qué hacer, se sentó a llorar, lamentándose por no poder alimentar a su familia. Sin embargo, en ese lugar había un árbol muy, pero muy alto y su copa frondosa. En ese árbol habitaba un piadoso y antiguo espíritu guardián. El espíritu que había escuchado el lamento de este hombre, preocupado por la alimentación de su familia, se compadeció de él. El espíritu dio un salto saliendo del interior del árbol. Era un ser brillante de luz azul, muy majestuoso, como un papagayo. Y se presentó ante el hombre. Yo soy el guardián de este bosque y de toda la selva. Cuido de ella y de todas sus criaturas. El hombre al verlo y escucharlo se asustó. Y quedó con los ojos bien abiertos de asombro. He oído tu lamento y el temor que tienes por tu familia. No llores más, voy a ayudarte, le dijo el espíritu. Entonces, este levantó sus manos hacia la copa del árbol, silbando una linda tonada. Y entonces, la copa del árbol se convirtió en una especie de acuario, inmenso y altísimo, en el que nadaban unos seres de varios tamaños y de varios colores. En su piel se veían unas uñitas brillantes y sus cuerpos eran muy escamosos. Ahora conocemos a esos animales como peces, pues así los llamó el espíritu. Toma de aquí lo que necesitas para alimentar a tu familia, le dijo el espíritu al hombre. Pero le advirtió, no cojas más, ni tampoco menos. Y nunca, pero nunca desperdicies. Cuando coja los peces, ten cuidado con la piel que tiene. Debes quitarle las escamas y los huesos para que tus hijos no se ahoguen al comer. Este alimento les ayudará a crecer fuertes y sanos. El hombre con lágrimas en los ojos por la emoción le dijo, lo prometo buen espíritu, gracias, gracias. Y procedió a llenar su bolso. Y el espíritu le hizo una última advertencia, muy en serio. A nadie debes comentar sobre este acuario y estas criaturas. El hombre con la mano en el corazón respondió, sí espíritu, te prometo que nadie sabrá de este lugar hasta que yo muera. El hombre terminó de llenar su bolso y volvió a su casa alegre y en paz, pues gracias a sus ruegos, ahora el guardián del bosque le había ayudado para que su familia no pase hambre. ¡Esposa! ¡Esposa! ¡Tenemos para comer! Gritó llegando a casa apenas con algo de luz en el cielo. La mujer, viendo el contenido de la bolsa, le dijo, ¡Esposo! ¿Pero qué son estas criaturas? ¿Dónde las encontraste? ¡Están mojadas! ¿Ha llovido? El hombre, cumpliendo su palabra de no revelar nada, le dijo, ¡No me preguntes, mujer, por qué he hecho una promesa y no puedo decirte nada! ¡Ayúdame a quitarle esas uñitas brillantes y tengamos cuidado con sus huesos! La mujer, abrazando a su marido, le dice, ¡Ay, esposo! ¡Demos gracias entonces a quien le hiciste la promesa y ya no te vuelvo a preguntar! Desde ese día, nunca más pasaron hambre, ni hablaron de dónde venían esos animalitos. El hombre cumplió su palabra y guardó su secreto como lo había prometido al guardián del bosque y pudo seguir alimentando a los suyos. Con el pasar de los días, el espíritu le permitió al hombre también recoger frutas de otros árboles cercanos al acuario, que al estar cerca del agua, se mantenían todo el tiempo con nuevos frutos muy dulces. Todo estaba bien, hasta que un día llegó a visitar al hombre un amigo suyo, quien encontró cerca de la casa esas uñitas pequeñas y brillantes, las escamas, que le sacaban a los peces. La recogió y luego le preguntó al hombre, ¡Amigo, ¿qué es esto que hay afuera de tu casa? ¡Discúlpame, amigo! le respondió el hombre. ¡No te puedo decir nada sobre eso! El amigo insistió. ¡Entonces, dime, ¿de dónde has sacado esa comida que me has invitado? ¡Nunca he probado algo tan sabroso! Pero el hombre se mantuvo firme. ¡Discúlpame, amigo! Y poniendo la mano en su corazón, dijo, ¡He hecho una promesa y no te puedo responder! El amigo continuó, preguntándole al hombre, a su esposa y hasta a sus hijos. Pero nadie le pudo dar razón. Así se marchó el amigo. Al día siguiente, descontento porque no había conseguido saber el secreto del hombre. Varios días después, el amigo volvió a visitar al hombre y a su familia. Pero esta vez había traído consigo bastante chicha bien macerada y fuerte. Entonces, esperó hasta la noche junto a la fogata y le dio de beber al hombre por horas y horas hasta emborracharlo. ¡Toma, toma, amigo! ¡Ese es mi regalo para ti! insistía. Mientras le daba más chicha para beber. Y habiendo conseguido que el hombre se emborrachara, le preguntó insistentemente, ¿Cómo dices que se llaman esos animalitos que me invitaste a comer? El hombre balbuceante le dijo, ¡Peses! Así le llamó el espíritu guardián de la selva. El hombre intrigado le respondió, ¿Quién es ese? Dice, ¿Es tu amigo como yo? Es el espíritu que me ha hecho un regalo. Balbuceó. Casi dormido el hombre. Nos ha hecho un acuario. En la copa de un árbol grande, al centro de la selva. El amigo sorprendido y viendo la oportunidad de aprovecharse del estado del hombre, le pregunta, ¿Dónde está ese árbol de peces? Dime para traer esos animalitos, porque si no, tus hijos no van a comer mañana. El hombre casi durmiendo se le respondió, De frente al centro de la selva, ¿Dónde están los árboles más altos? El mal amigo esperó que hubiera apenas un poquito de luz del día. Amarró al hombre dormido, trancó la puerta de la casa y se fue a buscar al árbol del acuario del que el hombre le había hablado. Caminó de frente mientras amanecía hasta encontrarlo. Cuando llegó a él, vio el acuario en la copa del árbol y la base era un tronco y pensó que podía cortarlo y llevárselo arrastrando a su casa. Aunque le tomara días, pensó que podría hacerlo. La ambición había endurecido su corazón y había cegado su razón. Sacó su machete y comenzó a dar golpes contra el tronco, cada vez más fuertes y decía a gritos, Me llevaré todo este árbol. Nunca más tendré hambre ni me va a faltar agua. Nunca más tendré que salir a cazar. Será todo para mí, repetía mientras continuaba cortando. El espíritu se despertó con los gritos y golpes del mal amigo y se llenó de furia por la imprudencia del hombre al romper su promesa de contarle a alguien sobre este árbol. Y por la ambición del mal amigo salió del árbol enojado y resplandeciente. Tú eres malvado, gritó el espíritu con una potente voz. Por tu ambición y por el deshonor de aquel hombre, este regalo bendito se destruirá. El espíritu levantó los brazos y con un grito potentísimo hizo estallar el acuario. El agua corría y corría como corren las olas en el mar bravo. Era una grandísima cantidad de agua que iba por medio de la selva arrastrando todo a su paso, a árboles, plantas, incluyendo al mal amigo, hasta llegar a la casa del hombre. Este se había desatado y abrazando a su familia lanzó una súplica. Bondadoso espíritu guardián de la selva, perdóname, mi amigo me ha engañado, dijo el hombre mirando hacia el agua, sabiendo que el espíritu estaba en ella. Yo te agradezco y no rompería nunca nuestra promesa. A lo que el espíritu le respondió, tú eres un buen hombre, pero tu amigo ha querido robarse para él solo el acuario. Y de pronto la esposa del hombre intervino suplicante mientras abrazaba a sus hijos. Bondadoso y espíritu guardián en toda la selva y familias pasando hambre. Apiádate de nuestro amigo y del resto de familias. El espíritu vio a los niños temerosos y abrazados a sus padres y se compadeció de ellos y de la comunidad. Entonces se paró sus brazos silbando nuevamente, abrió una grieta en medio de la selva donde pudo seguir corriendo todo el agua y los peces dentro de ella, haciendo posible que otras familias puedan acceder a ellos y abastecerse. Por otro lado, el mal amigo quedó tendido a las orillas de la grieta. Prométanme todos ustedes que jamás tomarán más de lo que realmente necesiten para vivir, dijo el espíritu. Y prometan que esto mismo enseñarán a sus hijos y a otros por toda la eternidad. Toda la familia muy agradecida respondió a la vez, sí, bondadoso espíritu. Así como también lo hizo el amigo, aquel que al parecer había aprendido la lección, quien agregó, enseñaremos también a cuidar estas aguas y los árboles de alrededor. El espíritu complacido por estas promesas terminó diciendo que así quede entonces nuestro pacto entre hombres y la selva y se sumergió entre las aguas. Cuentan que desde entonces el río Amazonas recorre toda la selva alimentando a todas las personas, animales y plantas que están a su paso, logrando que la selva se vea siempre verde y sea muy fructífera. Todo esto por el buen corazón de una pareja. La esperanza de la selva en los niños y el arrepentimiento sincero de quien alguna vez fue un mal amigo. Y con esto llegamos al fin de la historia. ¿Qué te pareció esta historia, Pati? Me ha encantado. Pero un momento, ese espíritu de la selva es solo fantasía, ¿no? Sí, Pati, claro, pero también nos ha dejado un mensaje importante. En este caso es sobre el uso y cuidado de los recursos que nos brinda la naturaleza. Y cómo debemos cuidarlos y preservarlos, ¿verdad? Así es. Y con esta historia como inspiración quiero que piensen, ¿qué creen que estaría pensando el ser mágico, guardián de la selva, si fuera real? Si viera cómo hemos estado maltratando el río Amazonas que tan generosamente regaló a las comunidades. ¿Crees que estaría contento o estaría furioso como estuvo con el mal amigo? Y pensando en esta pregunta y en otras más que debes tener en mente, vamos a hacer una pausa y regresamos. Si tienes muchas más preguntas, bueno, anótalas en una hoja y pregúntale al adulto o responsable que tengas en casa. Ahora, ya volvemos. TV Perú Somos todos Ya estamos de vuelta así de rápido y me he quedado pensando en la pregunta. Creo que el guardián no estaría muy contento. El río Amazonas también ha sido víctima de la contaminación. Así es y espero que los chicos y chicas en casa también lo hayan podido conversar con sus familiares. Ahora quisiera resaltar y repasar con ustedes algunas ideas importantes de la historia que hemos escuchado para que luego se animen a contarlas en casa. Empecemos. ¿En qué parte del Perú se desarrolla esta historia? Así es, se desarrolla en la selva del Perú. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? El hombre, su familia, el guardián del bosque y el amigo. Muy bien, Patricia. Buena respuesta. Ahora me puedes decir qué sucedió al inicio. Bueno, al inicio de la historia comenzó a escasear la comida, los árboles se secaron y no había animales para cazar. Muy bien, Pati. Esteban, que es otro niño por aquí, añade que al inicio no habían ríos y por ende las personas no sabían pescar. tampoco sabían sembrar ni criar animales. ¿Qué problema ocurrió en el desarrollo de la historia? El problema fue que un mal amigo emborrachó al hombre y lo obligó a contar su secreto para robarse el acuario, por lo que el espíritu se enojó y rompió el acuario dejándolo sin alimentos y sin agua. ¡Excelente! Finalmente, ¿cómo terminó la historia? El guardián se compadeció y perdonó a todas las familias de la selva. Abrió una zanja en el piso para que el río pudiera correr por toda la selva brindando así peces y agua a toda la población. ¡Muy bien! ¿Qué fenómeno o elemento de la naturaleza trata de explicar esta historia? Trata de explicar la creación del río Amazonas. Así es, Pati. Has estado muy atenta y creo que en casa también han estado muy atentos y atentas. Ustedes en casa encuentren alguna relación entre lo que han escuchado en la historia y lo que ocurre actualmente. Seguro que han encontrado alguna relación. Profesora, este tipo de historias que mezclan fantasía con realidad tiene un nombre, ¿verdad? Así es, Pati. Esta historia es un mito. ¿Sabes que es un mito? Claro que sí, pero mejor usted nos explica. Seguramente que alguna vez han escuchado alguno. Un mito es un relato tradicional de hechos maravillosos y que tiene como personajes principales seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan en dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Los mitos se caracterizan porque están muy adornados con elementos mágicos y seres mitológicos, es decir, como dioses. La importancia de los mitos está en que tratan de explicar el origen de algunos fenómenos naturales como la lluvia, los temblores, los rayos, así como también nos explican el origen de alguna montaña, una isla o un río. Como el mito que acabamos de escuchar sobre el origen del río Amazonas. Así es. Por ejemplo, los mitos se transmiten de generación en generación de manera oral, aunque ahora podemos encontrar algunos de ellos escritos y publicados en libros o en internet. Pero en algunas familias y comunidades se siguen contando historias muy antiguas y seguro que las seguiremos contando a nuestros nietos y bisnietos. Por ello, es muy importante seguir escuchando a los mayores porque tienen información valiosa y consejos sabios y también sigamos escuchando historias que nos traten de explicar sobre el origen de los elementos de la naturaleza y sobre cómo vivir en armonía con ellos. Por ejemplo, ¿cuál es la advertencia que el espíritu guardián le repite varias veces al hombre? Le dice varias veces toma solo lo que necesites y nada más. Así es. En las historias que nos cuentan podemos encontrar consejos e información que nos sirven para cuidar el planeta y cuidarnos entre nosotros. Gracias por ayudarnos a entender, profesora. Nos ha gustado muchísimo el mito que nos ha contado hoy. Pero me queda una pregunta. ¿Es posible que un mismo mito se cuente distinto en lugares diferentes? Sí, es posible y suele ocurrir. Como decíamos, los mitos así como las historias se transmiten oralmente de generación en generación y no siempre se escriben. Entonces, con el tiempo cada persona que lo va contando iba cambiando algo, el nombre de un personaje o tal vez el lugar. Por ello, es muy importante prestar atención. Gracias por responder nuestras preguntas. De nada, Patricia. Es un gusto poder compartir con ustedes. Ahora ha llegado el momento en que los chicos y chicas compartan lo aprendido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, profesora! Ahora nos toca a nosotros compartir con nuestras familias o amigos de manera oral la historia que hemos aprendido. Por ello, te proponemos el siguiente reto y el reto se llama intercambio de historias. En este reto de intercambio de historias que puede ser leyendas, mitos o cuentos, deberás conversar al menos con una persona. Puedes hacerlo en tu casa o por teléfono. Quizás puedas llamar a tus abuelos, a tus tías, a algún amigo cercano. Tú le contarás el mito que nos contó la profesora el día de hoy y él o ella a cambio deberán contarte otra historia referida a la naturaleza y su cuidado. Es muy importante que logres recordar y entender muy bien este mito o la historia que te cuenten porque te adelanto que mañana aprenderás cómo escribir la historia que te han contado, por lo que necesitarás tener toda la información súper clara. y por eso te proponemos dos opciones para que recuerdes mejor la historia que te van a contar. La primera, que te presten un celular con grabadora para que puedas grabar cuando te cuenten la historia. La segunda, si no consigues el celular no hay problema. Escucha muy atento cuando te estén contando y cuando terminen de contarte anota todo lo que recuerdes en un papel. Ojo, presta mucha atención a esta indicación. no vas a copiar la historia que te cuenten sino que vas a escucharla con atención y luego al terminar anotarás lo que recuerdes. Ten en cuenta lo siguiente para recordar lo que has escuchado. ¿Dónde ocurren los hechos de la historia? ¿Cuándo ocurrieron? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué sucedió al inicio? ¿Qué problema ocurrió en el desarrollo de la historia? ¿Y cómo terminó esta? Y recuerda que también puedes revisar y realizar algunas de las actividades de la unidad 8 del Cuaderno de Trabajo de Comunicación de Quinto Grado. Ahí encontrarás más información sobre los mitos y leyendas y sobre lo que debemos tener en cuenta para contar estas historias a otras personas. Y si no sabes a quién acudir, tranquilo. Puedes pedir ayuda a tus familiares o profesores para acceder a ese material. También puedes encontrar el Cuaderno de Trabajo en la página Perú Educa. Y esto ha sido todo por hoy, pero mañana nos encontramos de nuevo para escribir las historias que hemos escuchado. Eso sí, no te olvides de tener a la mano tus anotaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!